Buen día a todos bienvenidos al canal investigación criminal hoy vamos a hablar sobre qué es el calibre mi nombre es miguel y soy perito en balística forense antes que nada vamos a manipular armas de fuego y es importante mencionar que como norma de seguridad siempre debes de manipular el arma de fuego como si estuviera cargada aunque te digan que no esté siempre manipularla como si estuviera cargada en este caso vamos a desabastecer una cold unit calibre 22 extraemos la fuente de alimentación que es el cargador tiramos de la corredera retenemos corredera verificamos la recámara que esté vacía y ya tenemos el arma totalmente descargada un revólver 38 especial de 6 cartuchos extraemos lo que es el cilindro podemos extraer de manera segura los 6 cartuchos y ya tenemos el arma descargada también vamos a manipular un cañón de una pistola 380 auto y cabe mencionar que las armas que estoy mostrando están debidamente registradas ante la serena y bien como tal vamos a retomar el tema que es el calibre el calibre como tal es el diámetro o la relación más bien que tiene el diámetro interior del cañón con el diámetro de un proyectil este proyectil que ya les presento es un proyectil recuperado ya en balística en el laboratorio de balística ya tiene el estriado esté ya maculado lo que es en el proyectil bien como vamos a determinar el calibre con la ayuda de un vernier vamos a ver el interior vale me está marcando 8.77 es un diámetro aproximado recuerden que este por los campos de estrias este que tiene es menor al diámetro real incluso también os mido el proyectil el proyectil en milímetros me está dando 8.83 también es menor porque es menor porque recuerden que este ese cartucho recuerden que es de 380 auto porque es menor este porque tiene que macular se tiene que adoptar el estriado que tiene el cañón en este caso es destrozón que gira a la derecha y sin destrozón recuerden que es a la izquierda si nosotros hacemos una conversión eso bueno les voy a explicar un poco más en otro vídeo sobre las conversiones de calibres pero en sí es 380 o 9 milímetros corto también se le conoce así este cartucho bien como vamos a identificar un calibre en un arma de fuego muy importante por ejemplo no se aprecia por las letras son muy pequeñas pero aquí tiene unas leyendas la recámara del cañón también en un arma lo que es en una corredera normalmente todas las armas traen su leyenda modelo calibre fabricante o la marca como le quieran llamar del otro lado por ejemplo podemos apreciar también este en donde fue fabricado aquí también en el frame también está este marcado en donde está fabricado y aquí está el número de serie por motivos de privacidad pues se lo estoy tapando pero vean aquí también aquí este no se aprecia muy bien en la en cámara pero tiene una leyenda que es 22 este largo no 22 long rifle este que es el calibre de esta arma incluso aquí también lo menciona que es con la conversión con unit con este automático el calibre es de 22 largo y bien por ejemplo en el revólver en el revólver vienen los datos lo que es en el a lo largo del cañón que es viene siendo la marca el calibre y también aquí vienen los datos de dónde fue fabricado el emblema de la marca y ya como tal bueno vienen los los alveolos o recámaras en este caso la serie la van a encontrar en abajo de la empuñadura en un cartucho en un cartucho en donde van a encontrar la nomenclatura del calibre en el culote en el culote del cartucho así se llama en este caso viene siendo 38 spl que es la abreviación de 38 especial y este y con esto bueno vamos a finalizar el vídeo más adelante vamos a tener otro vídeo de nomenclaturas este conversiones de calibre y algunos otros este métanse la página voten por los vídeos que siguen el que sigue es el de tips para mantenimiento en armas de fuego suscríbanse denle like no 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 no